Tiene la palabra la diputada Flavia Morales. Buenas noches señora Presidenta, muchas gracias por la palabra. No voy a redundar en todo lo que ya se dijo de los beneficios y los danos que tiene la economía del conocimiento y lo que significa para nuestro país hoy más que nunca. En el transcurso del tratamiento de las idas y vueltas de esta ley la verdad que el derrame a lo que recién hablaba en el federalismo nosotros estamos esperando el derrame hace muchos años que no llega pero no abandonamos la lucha y no dejamos de generar y de seguir generando, impulsando y desarrollando talento porque recién el diputado que me antecedía hablaba de algo muy importante el sector siempre se crea que no tiene los talentos formados y preparados para y yo quiero ir un poquito más atrás también ya que se habló de todo esto porque hay seres humanos atrás y esta es la oportunidad al menos de mi provincia yo vengo de una provincia muy pequeña, Misiones, que viene trabajando hace muchísimos años en lo que es la transformación, no solo la modernización sino también el desarrollo y la formación de talento, darle la oportunidad y ya no se trata solamente de empresas se trata de transformar vidas. Hace muy poco terminamos una corte más de la Universidad del Conocimiento que así la llamamos a la formación del talento, de esos pibes que terminan en el secundario y que todavía no pueden acceder a la Universidad. Ahora es pandemia, pero antes tampoco porque por más que sea gratuita, moverse a la Universidad tiene un costo y en el medio necesitan trabajar y tener un ingreso y esta formación de talento les permite trabajar en diferentes empresas y tener su sueldo, tener su trabajo digno en blanco y poder así financiarse y es mentira que esta formación de talentos informales no permite el desarrollo de nuevos ingenieros al contrario, los incentiva porque tienen que superarse día a día y empiezan como juniors, después son seniors, después son líderes o sea, sinceramente pensamos que y lo que queremos nosotros no es solamente a las grandes empresas, no tenemos la suerte de la Ciudad de Buenos Aires queremos nuestras empresas, queremos nuestras startups, queremos que nuestros jóvenes también se empoderen. Y hablaba con uno de los egresados en una firma de convenio que tuvimos en la segunda corte de lanzamiento de la Universidad del Conocimiento y se definía como desconectar igualdad a Silicon Misiones ¿Por qué Silicon Misiones? Porque es el proyecto que en el medio de esta pandemia mientras esperábamos que se trate esta ley por la ley provincial, ley octava barra 78 se crea en la provincia con todas las abundancias que tiene que tener y todas las bondades que tiene que tener un proyecto que es un ecosistema que va a reunir a todas las arterias público-privada y va a trabajar fuertemente en la cultura del emprendedorismo que lo venimos haciendo pero ahora va a tener un lugar físico y es un salto cualitativo y una inversión enorme que está haciendo la provincia de Misiones y no solamente en la formación de talentos ¿Por qué pensamos que esta ley tiene que ser aprobada esta noche? Porque creemos que esto demuestra un compromiso en diversificar la matriz productiva nacional mediante el impulso de la política de innovación sustentable con el propósito de generar nuevos empleos de la calidad vinculados a la mayor actividad técnica y científica El presente proyecto de ley incorpora incentivos a la creación de puestos de trabajo y perspectiva de género También que las pibas se animen, que se sumen porque las programadoras podemos tranquilamente vivir en el mundo de los hombres y somos muchas y a muchas no se animan y entonces las estamos sumando porque el NEA es por ahí una región de la que decían que hay pocas empresas y bueno, vamos a crearlas vamos a trabajar, vamos a buscar esos talentos los vamos a salir a buscar y los estamos recorriendo municipio por municipio para incentivar para contarles de qué se trata y para qué se formen A su vez, el objeto de esta ley alcanzará el sosbo y a los informáticos y a la inteligencia artificial y todo lo que dijeron los diputados que me precedieron por eso nos urge la aprobación, pero no solo la aprobación esta noche, sino la publicación en el boletín oficial y la rápida implementación de la misma no solo para nosotros, sino porque Misiones es parte de la Argentina también y está esperando este famoso derrame y este famoso federalismo que queremos que llegue y apostamos a que llegue también aquí La estrategia debe estar puesta en las nuevas generaciones y en las oportunidades que les brindaremos no se ciñe únicamente en el presente queda mucho trabajo por delante y obviamente que se podrá mejorar mucho aún más la ley la inteligencia política es la clave que permite el desarrollo de las oportunidades para todos y todas las argentinas Muchísimas gracias Gracias diputada